Sí, sí, la verdad que está un poco complicado con el tiempo, pero gracias a Dios nos está acompañando, un día muy lindo. Bueno, y con la satisfacción de que estás en la final de este triangular. Estamos, estamos por jugar ahora, vamos a ver qué pasa. Está el partido duro, el de recién a Chitiz aparejo, ¿no? Sí, el que viene más duro todavía, sí. Pero bueno, jugamos un rato, a ver qué pasa. ¿Vos con quién jugás? Con el gato Balborno, de Rafael Obligado. De Rafael Obligado, y es Di Mantova y Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez. Sí, pero dejaron afuera nada menos que a Sergio Zupan y... Y el caracho. Bueno, andá a jugar la final, que tenga suerte, vamos a hablar de mientras con el secretario del club. Muchas gracias por venir, gracias a ustedes por acompañarnos. Bárbaro, suerte. Gracias. Social, como todos los clubes, tienen sus problemas. Por suerte, tenemos una comisión muy activa, pero nos cuesta mucho mantener abierto el club. Estamos trabajando en una parrilla, en su momento estamos trabajando para dejarla lo antes posible en la actividad para los socios. Y como siempre, trabajando siempre bien del club. En el verano estamos esperando ya abrir el torneo de fútbol 6 que hacemos todos los años. Ya es tradicional acá en la cancha de paleta. No, no, no. Tenemos la canchita aquí enfrente de la comisaría. Tenemos el terreno, propiedad del club. Y estamos organizando todos los años, como siempre. Hace como 20 años que estamos haciendo este torneo. Que gracias a Dios, con mucho éxito. El fútbol y todo deporte que podamos practicar acá para la juventud, los socios, los chicos. El club siempre está a disposición de la localidad. Pueden pasar acá y practicar deporte, por suerte, bien en eso. ¿Y la parte social, cómo anda? La parte social, lamentablemente hace unos meses que estamos sin conserje, pero estamos en busca de conseguir a alguien que abra el club. Pero tenemos la suerte de que la gente concurre. Tenemos un buen salón, un espectáculo. Hubo teatro hace pocos días. Chulo González fue el director. Con éxito. Dos noches con mucho público. Y buscamos siempre, alquilamos el salón con mucho éxito. El taxito rosado está ocupado. Pero, por suerte, no andan tan malas cosas para nosotros. Pero, lamentablemente, estamos en el club sin conserjería. Ese es el único problema grave que tenemos. Y para hacer este torneo de pelota-paleta, se vino la gente del Club Progreso. Hay buenos apoyos, buenos sponsors. Sí, sí, buenos apoyos. Para poder hacer esto, ¿no? Claro, justamente. Ese es, porque para tener un jugador como Zupan, campeón del mundo, de primera calidad, todo cuesta. Porque el deporte hay que pagar gastos. Pero, por suerte, la gente respondió. Otro chico campeón argentino, como Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, por eso. Sí, sí. Ramallo, chico. Tenemos suerte de que mucha gente, por lo menos, vino hoy a acompañarnos. Y agradecimiento, entonces, a todos esos que apoyaron para hacerlo posible. Sí, sí. Los comercios de Salto y de Inés Indar. Usted ve el programa, hay más de 20 sponsors. Bárbaro. La verdad que en eso nos acompañaron mucho. ¡Suscríbete al canal!